Carga vehicular con la que hoy en día cuenta el libramiento Manuel Zavala Zavala sobrepasa la capacidad de la misma. Sobre todo en el tramo del Caracol, al llegar a la Glorieta El Pípila, situación en la que arquitectos e incluso Protección Civil de la pasada administración señalaban que dicha Glorieta debería ser retirada para que de esta manera se redujeran los accidentes que sobre todo Tolvast, trailers y unidades de carga pesada terminaban por ocasionar en esta zona. Por ello, cuestionamos a Felipe Tapia, director de obra pública de la actual administración, de las opciones que se podrían generar en este gobierno para poder reducir los accidentes al bajar el libramiento del Caracol, a lo que mencionó que lo más viable sería la creación de un puente deprimido, como el que se encuentra en la calzada de la estación, el Puente Bicentenario. Nosotros hemos estado viendo algunas alternativas para ver qué pudiéramos hacer. Lo que vemos más viable en ello es hacer un proyecto de un puente deprimido. Esto nos evitaría ya dar el flujo constante sobre una sola sección y esto nos ayudaría ya para tratar de evitar todo esto. Pero es una obra muy costosa, que no existe ningún proyecto ejecutivo, no existe nada. Entonces, estamos ahorita en esa planeación de mandar a hacer el proyecto ejecutivo para aborrer al presidente, gestionar el recurso necesario para su realización. En dichas obras se habla de un monto de inversión de 70 a 80 millones de pesos como mínimo, dependiendo también de la dificultad del terreno. Inversión que podría ser complicada de conseguir para que se aplique en solo esta administración, ya que para solo un año se habla de más de 160 millones de pesos. Recordando que tan solo para este ejercicio el gobierno federal otorgó poco más de 53 millones de pesos para el municipio de San Miguel de C. Es inalcanzable la hora para el municipio, entonces esto sí tiene que ser a través del gobierno del estado y del gobierno federal que apoyen al municipio para hacerlo. Este año fuimos a SST buscando darle alguna alternativa a lo que es ahí el de Ventanas y propusimos hacer una glorieta, no nos fue autorizada. Lo que más nos recomiendan ya es poner semáforos, es algo que estamos analizando junto con tránsito y con todas las direcciones involucradas, ver si es necesario poner los semáforos o buscar otra alternativa. Para el sistema de noticias de TV Independencia con imágenes de Juan Pablo Fiscal informó Juan Alarcón.